Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como recién decíamos, pasilleando fuera de cámara, primer viernes de invierno, muy fresquito por estos lares. Entonces, reunimos entre amigos, gente querida, invitados, interesantes invitados a este coloquio, para trabajar en un tema que nos interesa mucho. Bueno, les quiero dar la bienvenida en nombre del cártel de comisión directiva, el cártel que integramos con Alejandra Rodrigo, Javier Díaz, Juan Cruz de Nino, y quien les habla, Clara Krugler. También quiero hacer un agradeciendo muy especial a un grupo de jóvenes analistas muy entusiastas, muy polentosos y eficaces, que integraron la comisión organizadora de este coloquio. Bueno, Luján Manigrasso, Andrea Ginsato y, ¿dónde andás? Rino Dimosi. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay algo que quiero destacar, por eso quería ver si Analia podía estar en pantalla, pero bueno, que sea. Analia, que es nuestra secretaria, la secretaria de la escuela, en estos tiempos, en donde manejamos todo por Zoom, es tiempo de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, quiero agradecerle especialmente a Analia, también a Emiliano, a Isabel y a Carlos, pero Analia, que no nos deja, y yo lo voy a decir, mi asoña asombra, porque trabajamos hasta de noche, a un terminado horario, cuando hay que ajustar un flyer, una cosa así. Y este es el momento de decirlo, cuando estamos poniendo motores en marcha para realizar esta tarea. Gracias a todos. La escritura. La can y la escritura. La escritura es un tema medular para el psicoanálisis, digamos, desde sus comienzos. En la clínica misma, nace, surge. Al tratar Freud, el sueño como una escritura, y también allá lejos, en las letras de aquel proyecto, aquellas letras de las que se sirve Freud, muy en los comienzos. Para transmitir sus hallazgos en aquel proyecto de una psicología para neurólogos, no podemos desconocer el valor de la escritura, la incidencia y la potencia que tiene para nosotros. Y en la obra de Lacan, la escritura, tiene una relevancia indiscutible. En la práctica incide profundamente, y sobre todo, y fundamentalmente, en la transmisión y en la formación de los analistas. La escritura es una herramienta vital. Este coloquio de otoño, que convocamos desde hace algunos otoños, renovamos la apuesta, en realidad está sucediendo, por eso lo decía, el primer viernes de invierno. Esto lo hizo notar Carlos Paola cuando seguíamos difundiendo coloquio de otoño y por algunas actividades tuvimos que correr, digamos, la fecha del otoño para ahora. Pero bueno, es icónico decir coloquio de otoño. Este coloquio que convocamos con el tema Lacan y la escritura está motivado, está encauzado por un interés subyacente, y es lo que les decía, la cuestión de la transmisión del psicoanálisis, que será el tema de la próxima jornada de escuela. Entonces, esto es, digamos, una tarea también preparatoria para aquel encuentro que estamos armando. El legado de Freud no llega en su obra escrita. Somos herederos de sus letras. Esto no es exactamente así, no sucede lo mismo con Lacan y la transmisión de su enseñanza. El clásico adagio que todos conocemos, las palabras vuelan, se las lleva el viento. Pero la escritura, la escritura permanece. Esta frase repetida de forma invariable, las palabras se las llevan el viento, la escritura permanece, invita, y yo diría que hasta conmina a la apropiación del oral con la intención de hacerlo escrito. La obra de Lacan no es una obra sistematizada, y más aún, no sé qué derecho tendríamos de llamar la obra, siendo que él mismo, contrariamente, dice a su amigo Levi Strauss, no dejará una obra detrás de sí. Sin embargo, nosotros nos autorizamos a llamar y hablar de la obra de Lacan. De la extensión de la enseñanza de Lacan a lo largo de casi 30 años, nos llega la versión escrita, proveniente de distintas fuentes, en varias versiones, seminarios de transmisión oral, cuyas transcripciones y traducciones son motivo de polémica, y en más de una ocasión, causa de no poca confusión. Tomar partido por una u otra transcripción o traducción, bien sabemos que implica una decisión que nos compromete teórica y clínicamente. Y acá, por este mismo compromiso que tenemos, vale hacer una observación, dado que estamos advertidos que lo escrito no es igual, no se iguala en la escritura, y en todo caso Lacan apuesta más de una vez a que lo escrito no está para ser leído. Porque desde que Lacan genera la escritura de su álgebra, y esta es la observación, articular en fórmulas, en matemas, soportados en su topología y sus nudos, nunca dejó de recurrir a esta escritura. Y no podemos soslayar el hecho que esa escritura topológica y nodal se presentan insobornables a la hora de la traición que aprieta, insta, urge en la traducción. Puede haber errores, malos entendidos, malos cruces, error y errar mejor cada vez, en todo caso, en algún diseño, en algún gráfico. Pero es insobornable al momento de la traducción. Su escritura se transmite más allá de las lenguas a las cuales es traducida su producción oral o escrita, cuando se sirve del álgebra, de la lógica, las matemáticas, la topología y la teoría nodal. Esta escritura, decía, es insobornable en el tiempo de la traducción. Estamos advertidos que lo escrito no es igual a la escritura. Y es precisamente en el pasaje del oral al escrito que encontramos una advertencia de Lacan justamente en el seminario 11. En el epílogo del seminario 11, Lacan designa con el término de transcripción ese pasaje del oral a lo escrito. Y de algún modo allí Lacan exige, plantea una exigencia. La transmisión de su obra hablada debe dejar indemne eso que hace la originalidad misma de su enseñanza. Ese trabajo específico de la palabra que él considera como el centro, el núcleo del psicoanálisis y de su enseñanza. Y dice esto. Hablo en pero de lo que se lee porque lo que digo está destinado al inconsciente. O sea, a lo que se lee antes que nada. Y una línea más abajo, su rayo. El acento ha de ponerse sobre el decir. Estas son palabras de Lacan. Sabemos el valor y el peso que tuvo la transcripción del seminario 11 y también las consecuencias de las transcripciones siguientes. Pretendés traducir el pulso íntimo del decir vibrante en la voz de lo que fue dicho, el sentido que orientó una idea, una reflexión o un pensamiento. pretender juntar, aunar un sentido, aunar sentido como pretendiendo atrapar esa voz que está más allá, más allá de la palabra escrita, más allá de eso que aparece escrito, que surge como escrito. Aunar esa resonancia que le llegó al transcriptor y luego al traductor o al transcriptor traductor de esa lengua, inexorablemente lo lleva hasta el borde abismado de una alliancia. Apenas un insterticio, tal vez, donde se descubre esa pretensión arremolinada de sentido y, sin embargo, la palabra que precipita desalienta. No conforma. ¿Es insuficiente o es excesiva? En el libro de Platón, Sócrates refiere lo acontecido en Egipto cuando el dios Teos, habiendo inventado la escritura, entre otras cosas, se presenta ante el rey con este invento. El rey consideró inmediatamente que la escritura era un veneno, algo nocivo y perjudicial, porque si las personas ejercitaran la escritura para no olvidar, lo que ocurriría es que lo que tendría que ser recordado lo olvidarían una vez que lo tuvieran escrito. La escritura, entonces, ahí, en el Pedro de Platón, aparece como farmacón y porta esta doble vertiente, como veneno y antídoto, causante del mismo mal que pretende remediar. Pero este no es el verdadero inconveniente. Sócrates subraya el verdadero inconveniente diciendo que el que piensa transmitir un arte, un conocimiento, consignándolo en un libro, el que cree a su vez tomarlo de este, como si esos caracteres pudiesen darle alguna instrucción clara y sólida, me parece un gran necio, dice Sócrates. Este es el inconveniente de la escritura o no de la pintura. Interrogadla, interrogadla, y veréis qué dignamente guardan silencio. Qué dignamente guardan silencio. Este silencio, al que se refiere Sócrates, lo enfatizo, no se trata de un callar, un no decir con la intención de silenciar. Por el contrario, el silencio del cual nos advierte Sócrates es el de la insuficiencia frente a la incompletud en relación a lo imposible de ser escrito. o sea, lo que no se deja escribir, lo que no cesa de no escribirse y fuerza a la escritura. Me estoy refiriendo a lo real. El olvido temido por el rey está referido a una falla de la memoria, pero no es esto lo que la escritura viene a subsanar. viene al lugar, viene justamente al lugar del olvido, si me permiten, viene al lugar del olvido primordial, si se me permite el término, donde no hay memoria posible, nada para recordar. La escritura en todo caso, como efecto y como acto que marca un origen allí donde no lo hay. Lo que origina la escritura podría decirse estaría en ese silencio mismo que denuncia Sócrates y que pulsa e impulsa a cada quien a hacer pasar por escrito en su letra su propia escritura. además, si la lengua sólo es eficaz cuando pasa el escrito, Lacan dice esto en Caracas, en un lugar y en una fecha. 12 de julio del año 80. No nos es nada indiferente. ahí nombra a estas latitudes y se refiere al lugar donde él se transmitió por su escrito, por su palabra transcripta. Entonces, la lengua sólo es eficaz cuando pasa al escrito. Es eficaz en la efectuación de un sujeto cada vez que un decir verdadero pasa en silencio. Algo del saber en lo real es alcanzado en la letra que se hace escrito. Y bien, queridos colegas, amigos, los temas propuestos para el desarrollo de este coloquio en los paneles pretenden poner a trabajar esto es gozado aquí en pincelada gruesa para dar apertura al trabajo. Agradecemos a los invitados que gentil y generosamente aceptaron participar de esta apuesta. Y les quiero comentar, les digo brevemente, que en cada panel ustedes habrán visto el programa algunos, en cada panel, además del coordinador que presentará en su tiempo, en cada momento en que se abra un panel, presentará a los invitados y el tema. también habrá un escribiente. La figura del escribiente está sostenida en parte en ese pasaje del oral al escrito. Es una apuesta. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? Usufructuando tal vez en un desplazamiento torpe de la frase aforismo de Lacan, seguramente conocido por muchos de ustedes, que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha. Digo, usufructuando un desplazamiento torpe, voy a decir que el escribiente pretende dar testimonio de lo vibrante aún de la voz de los panelistas en las líneas que se fueran trazando de la interlocución que marque la audiencia con sus preguntas o comentarios. De allí lo que quede olvidado en la escucha se hará nota escrita. Los escribientes con el público el día sábado vamos a tener que esperarlos hasta el día sábado luego de la serie de paneles abrirán su blog de notas. En ese tiempo en ese espacio lo que pasó del coloquio al anotador de los escribientes será materia para compartir y debatir lo que hubieran relevado. ¿Qué pasó del coloquio al anotador de los escribientes? Veremos. Veremos. Luego ¿lo sabremos? En este tiempo tercero también se pondrá en juego las resonancias que el público traiga de su escucha singular. De esta manera les damos la bienvenida y damos la bienvenida por comenzado el trabajo en el coloquio de otoño barra invierno 2022. Adelante con el programa. Muchísimas gracias. ¿Emiliano? Sí, Clarice. Acá estoy. ¿Cómo están? Hola. ¿Puedes hablar? Sí, agradezco tus palabras, agradezco el reconocimiento, pero estaba con un problema de audio y de video y no pude solucionar, así que ya acá estoy firme. Bueno, muy bien. Bienvenida tu voz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora la próxima mesa va a arrancar en vamos a ser puntuales, así que vamos a arrancar puntual. Yo por lo menos en mi computadora tengo que faltan siete minutos. Muy bien. A las cuatro arrancamos y vamos a tratar lo que estuvimos hablando con la comisión y con los coordinadores de tratar de respetar los horarios de las mesas para todos. Así que ahora esperamos un ratito y ya damos comienzo al primer panel. Muy bien. Podríamos pasar, no sé si se puede Emiliano, Analia, ir pasando el programa. se podría darme un ratito y ya vamos. Muy bien. Ven la eficiencia que digo, esta es una prueba. Así estamos trabajando. que no 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 me estaría funcionando la eficiencia puede fallar bueno la retiramos si dejemos la pausa hay alguien más que no puede estar que tiene dificultades para entrar esto querías compartir Clara si muchas gracias volver para atrás no pasa nada ahí está ahora sí bien ahí tenemos el del viernes y en un ratito podés compartir también el del sábado que no va a estar de más yo tenía un video muy simpático que había hecho el cártel pero no me lo estaría dejando compartir ay es verdad que estuvo en las redes subido a las redes ajá hola Clara hola ¿quién estás? Gustavo Gustavo ¿qué tal? muy bien ¿cómo estás vos? muy bien muy bien ahí te veo bien ahí te veo ahí apareció la pantalla sí apareció no sé la computadora en general hace conmigo lo que quiere así que yo yo vivo resignado yo vivo resignado me parece que con varios hace eso sí me parece que sí sobre todo con los más jóvenes como nosotros eso pasa es así gracias Gustavo con los adolescentes ¿sabes qué? lo que pasa es que es así con los adolescentes se ensaña con los mayores también con los mayores también con los mayores también pero no es tu caso no es tu caso para nada a veces che me aparece el programa en la pantalla en eso estamos ah en eso estamos ah bueno bueno está bien está bien está bien yo prometí hacer una apertura breve lo prometí cumplí estamos ahora usufructuando cálidamente nuestros intercambios este cariñosos mientras hace la la hora del panel que va a empezar a tiempo tenemos a todos los panelistas aquí perfecto hablando de hablando de calidez me voy a hacer un café ya que hablamos de calidez me voy a hacer un cafecito ahí está el frío lo pide el frío así que estamos en condiciones de comenzar yo recién intervine pero ahora lo hago oficialmente buenas tardes a todos así que me presento soy Rino de Musi y me toca el placer de presentar el primer panel del coloquio titulado lo escrito y la escritura conmigo van a estar Alba Flesler es psicoanalista A.E. y A.M.E. de la escuela freudiana de Buenos Aires institución de la que fue presidente en 1995 y donde dicta su seminario anual ha publicado entre otros libros El niño en análisis y el lugar de los padres y El niño en análisis y las intervenciones del analista por editorial PAIDOS ambos traducidos al portugués junto a ella se encuentra Silvia Hoppenheim quien tuvo una vida intolerante alejándose de los dictadores así lo reflejan sus primeras novelas elecciones primarias escritas sin comas porque en esos tiempos no se podía ni respirar y su segunda novela Ginebra historia de iniciación en otra lengua o un exilio de la lengua materna también publicó libros de crítica como la ficción y sus hacedores y actualmente está terminando su ensayo sobre las dos novelas de Alicia realizó conferencias magistrales en el Salón Dorado del Teatro Colón sobre el rol de las mujeres en Don Quijote y las ficciones borgianas en el Centro Cultural Kirchner dicta talleres de lectura en el Malva y en la Alianza Francesa y los suyos propios llamados arroba clásicos no tan clásicos también ideó programas literarios para el canal encuentro como el fantasma o nacidos por escrito su último libro recién publicado se titula Vengo a buscar las herramientas además tenemos con nosotros Alejandra Ruiz Yadó es psicoanalista y escritora máster en escritura creativa por la UNTREF miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires publicó para leer RCI y la literatura y literatura y psicoanálisis con otros tratado de cortesía y el espejo doble dirige la colección Latitud Subjetiva y es miembro del comité de edición de la revista psicoanálisis Lapsus Calami acompañándonos en el panel estará Javier Díaz como escribiente que recién Clara se encargó de explicar esta función que va a traer sus notas y sus reverberancias en la mesa de escribientes mañana sábado a las 16 horas antes de darle la palabra al panel les quiero recordar en el tiempo de intercambio luego de las tres ponencias por favor usen la emoción creo que está en castellano es emoción tengo el zoom en inglés yo lo tengo como reaction pero es en emoción ponen la mano levantada que me va a facilitar el orden de las intervenciones o preguntas que quieran realizar así que dicho todo esto le cedo la palabra a Alba y damos por abierto el panel qué momento buenas tardes a todos un gusto enorme estar aquí y compartir este espacio tan vital de la escuela como es nuestro coloquio de otoño quiero agradecer especialmente a la comisión directiva de la escuela freudiana de Buenos Aires y a Clara Krugla que me hizo la invitación tan cálida para poder estar aquí y compartir algunas de mis reflexiones bueno tratándose del escrito y la escritura escribí estaba justamente inspirada en eso y subtitulé este panel con un título que me surgió de este escrito que es de lo escrito a la escritura bueno comienzo en los comienzos del siglo XX pasada la primera gran guerra André Breton luego de haber fundado junto a Luis Aragón y Philippe Soupo la revista Literature lanzó su famosa encuesta con una pregunta inquietante dirigida dirigida a poetas novelistas y ensayistas los interrogó ¿por qué escribe usted su derrotero apoyando la piedra basal del movimiento surrealista en la escritura automática abrevando en las profundidades del inconsciente y atravesando las barreras de la racionalidad apuntaba a encontrar la verdad del sujeto Breton quiso con su pregunta ¿por qué escribe usted? ir más allá de la escritura e invocar al escritor de resultas de su empeño obtuvo una respuesta que contribuyó a su agrado fue la de Paul Valerie cuando le dijo escribo por debilidad la breve semblanza que comparto con ustedes me conmovió por encontrar en ella el eco de otras preguntas que a mi vez venía formulando desde el campo que nos concierne el psicoanálisis y más específicamente respecto del tema que en esta ocasión nos reúne psicoanálisis y escritura ¿por qué escribe un analista? ¿por qué escribe un niño? aunque estos interrogantes parecieran abrirse en caminos paralelos ellos se enlazan en un sendero troncal vector de mi incesante investigación sobre la dimensión temporal y los tiempos del sujeto más allá de su edad la primera ¿por qué escribe un analista? viene de la mano de mi indagación sobre la escritura del analista su función en los tiempos de la formación del analista y el fin del análisis la segunda ¿por qué escribe un niño? acompaña mi interés por ahondar en una hipótesis que coloca los tiempos del dibujo como tiempos de escritura anticipo y condición de la futura alfabetización este panel se titula lo escrito y la escritura esperando que algo se diga de la conjunción lógica que fue colocada entre sus términos ¿qué relación hay entre lo escrito y la escritura? ¿qué similitud? ¿qué diferencias? ¿cómo engarzar estas preguntas con las anteriores sobre la escritura del analista y la del niño? por el gusto de ahondar en el sejo de la temporalidad subtitulé el texto introduciendo entonces un atisbo de mi propuesta de hoy de lo escrito a la escritura cuenta su biografía que al final de cada día y luego de una extensa jornada Freud sistemáticamente escribía interrogado sobre su proceder se le escuchó retomar la pregunta luego de un largo día de atender a mis pacientes dijo Freud de no escribir no me sería posible atenderlos luego como podemos apreciar la lógica freudiana para la escritura del analista no coincide con la sugerida por André Breton y la escritura automática el inconsciente surrealista no es el inconsciente freudiano la escritura del analista para Freud guarda una lógica enhebrada con hilos que requieren del analista una posición una atención flotante disponible suspendida de subjetividad dispuesta a leer en la asociación libre las letras del discurso analizante Lacan no se ocupa menos del tema en su texto Litura Ter en el año 71 había definido a la letra como siendo de lo real como borde y litoral entre saber y goce admitiendo la lógica del significante que en ella se localiza sin ser menos su sustento en el momento de concluir en los últimos tiempos de su enseñanza asevera que entre analizante y analista solo se intercambian letras en el 78 preocupado por definir el fin del análisis continúa apostando a que se deshaga por la palabra lo que fue hecho por la palabra dirá que el analista es un reteur él rectifica corta tranche participa de la escritura para que el analizante pueda reencontrar esto de lo cual está prisionero cautivo para que pueda encontrar la cara real de eso en lo que está enredado en definitiva encontrarse con el goce parasitario que lo aparta de su deseo el análisis dirá consiste en que se sepa por qué se está enredado en eso eso se produce debido a que hay lo simbólico y el análisis está ligado al saber para Lacan hay escritura que escribe el inconsciente pero es el analista quien lee y descifra la escritura que el discurso del analizante produce en el análisis para dar un paso más allá de la escritura inherente al análisis y atentos al hecho de que Lacan no expresó claras distinciones entre escrito y escritura qué decir de la escritura del analista porque Lacan habrá sugerido que el pase se hiciera por escrito será porque consideraba la escritura como un artificio cercano a lo real ligado al hecho de que hay la palabra e incluso el decir la escritura del analista no sólo se juega en los análisis ella no cesa de escribirse fuera de la escena analítica ¿por qué escribe un analista? Escribe tal vez porque está advertido que la causa de su deseo es sin garantía de perdurabilidad para recrear el deseo del analista escribe es mi propuesta para reencontrar la falta en el trípode de su formación un analista escribe para localizar una y otra vez en los tres análisis saber teórico y análisis de control un cuarto que haga agujero el analista recurre a la escritura ante lo incurable de su estructura para que no se atasque el deseo del analista para que su deseo sea un deseo más fuerte que los goces que lo reclaman para mantener vivo el deseo del analista con el que al fin del análisis descubrió que inaugura el de seguir pasando el pase la escritura del analista por lo tanto acentúa el genitivo subjetivo haciendo de la escritura causa del analista operación escritural que trasciende todo automatismo también también los papers de ritualizada efectuación con ella cada vez que la operación escritural se realiza la formación del analista se recrea haya oportunidad de salvaguardarse de no caer en el escrito que cuando funciona como signo coagulado detiene la escritura y un niño ¿por qué dibuja antes de aprender a escribir? ¿qué es el dibujo? es la escritura de un no el dibujo escribe la no identidad con el objeto trazo distintivo del sujeto que para efectuarse debe existir 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 fuera del otro tal como Magritte ese pintor surrealista que dibujó una pipa para escribir al pie esto no es una pipa el dibujo del niño indica el valor de la tachadura tal como la despliega Lacan el marca segunda de una huella borrada productiva del sujeto el dibujo dice no a lo real no a lo simbólico no a lo imaginario no es la pipa real no es la palabra pipa no es la imagen de la pipa antecedente de la escritura que requiere la pérdida del referente el dibujo de un niño va escriturando como cuando se escritura una propiedad escritura un pasaje del espacio del otro a la escena del sujeto escritura un cambio de punto de vista de la mirada del otro a la perspectiva del sujeto de lo escrito como signo del otro a la escritura como marca del sujeto cuando un niño dibuja escribe un no que hace de la escritura un acto de efectuación lo escrito escrito está reza la Biblia y las tres principales religiones del mundo hacen de lo escrito escrituras sagradas el psicoanálisis en cambio tal vez porque sostiene que el otro está barrado propicia un pasaje de lo escrito a la escritura manteniendo viva la pregunta que la obliga a repetirse en lo real muchas gracias gracias Alba bueno le paso la palabra a Silvia muchas gracias Rino muchísimas gracias también por esta invitación tan cálida tan atenta donde las palabras tienen un lugar privilegiado de escucha y de pronunciamiento así que me atrevo a tomarla gracias Clara por la invitación desde mi perspectiva por supuesto voy a voy a entender lo escrito y la escritura en la literatura es mi tierra literaria para jugar con literatej y empecemos pensando digamos dentro de la propuesta lo escrito y la escritura es lo no escrito ya que Alba nos proporcionó unos cuantos no que en realidad es el no de la afirmación lo no escrito en todo caso está siempre para un escritor es decir Abelardo Castillo siempre decía que cuando uno comienza a leer un relato ficción principalmente yo voy a hablar de ficción siempre está empezado aunque comience con había una vez siempre está empezado lo que uno empieza a leer es lo que alguien escribió continuando lo empezado entonces no hay un origen de la escritura la escritura es donde uno digamos se monta para proseguir entonces ¿qué sería lo no escrito? lo no escrito por un lado es lo empezado en otra parte que desconocemos esa página en blanco por ejemplo que es la página que en realidad espera con boca es la página de la espera también podríamos pensar en otra página que no es la página en blanco sino que es a mí particularmente que me ocurrió por lo tanto lo puedo tratar de comunicar que es la página arrancada que no es lo mismo que la página en blanco es la que no está es la que no se encuentra y es la irrecuperable también se puede escribir desde ese agujero es decir no evocativamente no recordando sino justamente allí donde no hay posibilidad de recordar y es un muy propicio lugar de invención lo digo muy rápido para que se entienda en mi caso mi primera novela elecciones primarias la historia es la historia de una niña niño porque en realidad es una niña que quiere transformarse en niño de 8 o 9 años la edad de Alicia en el país de las maravillas que durante la dictadura militar tiene que verselas digamos con ese ambiente en una escuela primaria y yo la escribí justamente porque luego de un encuentro con compañeritas del colegio esos encuentros patéticos de Facebook 30 años más tarde donde ya todas estamos devastadas separadas varias veces volvimos a reunirnos tendríamos 30 y largos y cuando empiezan a narrar situaciones del colegio primario de desaparecidos de cuando se llevaron al director de cuando desaparecieron padres de compañeritas yo me doy cuenta que no puedo recordar absolutamente nada de esos episodios nada y que todo lo que me están contando me ocurre por primera vez como relato que se traslada sin memoria y entonces cuando llego a mi casa comienzo la escritura de lo que es mi primera novela justamente no tratando de recordar sino escribiendo con lo que no recuerdo por eso lo llamo una página arrancada que después yo fui eso me surgió espontáneamente como procedimiento como artificio pero ya después una vez descubierto el artificio fui a buscarlo para mi segunda novela y traté de escribir lo que no recordaba es decir jugar con un sentimiento de lo acontecido poniendo una ficción en el lugar del olvido esa es mi segunda novela Ginebra que tiene que ver con otra cosa eso sería lo no escrito lo escrito desde el punto de vista de la escritura digamos literaria podríamos pensar que es lo hallado lo escrito es lo hallado justamente por eso se habla del tesoro de la lengua cuando uno dice el tesoro de la lengua eso que brilla es un tesoro es lo que se encuentra en general uno está en la búsqueda del tesoro y se llama el tesoro de la lengua precisamente porque es lo hallado que por supuesto lo hallado no es la cosa es lo que adviene de lo que hubo pero no es lo que hubo me gusta dar una frase que a mí me resulta muy reveladora justamente de Materlink Materlink fue un premio Nobel fue además un naturalista excepcional que escribió la vida de las termitas la vida de las abejas y es Musil el autor de El hombre sin atributos que cita a Materlink y Materlink dice lo siguiente Maurice Materlink Belga premio Nobel 1911 dice así apenas expresamos algo lo empobrecemos singularmente creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando tornamos a la superficie la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros y cuando volvemos a la luz del día solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrios y sin embargo en las tinieblas relumbra aún inmutable el tesoro por lo tanto lo escrito es apenas digamos una huella lo hallado es una huella no es el paso y lo hallado justamente es aquello que viene con una letra puesta hay un escritor que a mí me atrae mucho en su periplo en su aventura que es George Perrec que es uno de los representantes del grupo Ulipo que decía soy un hombre de letras pero no lo decía porque escribe más allá de todo lo que escribió maravillosamente sino porque tenía que vérselas con las letras digamos era nombrado por las letras y las letras eran su vida sobre todo porque Perrec se llamaba Peretz con Z judío polaco que tuvo que cambiarse el nombre sus padres sucumbieron por supuesto en la segunda guerra mundial su madre en un campo de concentración entonces Perrec pasó a llamarse Perrec pero vean lo que escribe Perrec Perrec tiene dos E y juega con la desaparición de su nombre en una novela que escribe Perrec que se llama en francés lo tengo que decir en francés justamente porque esa es la gracia se llama La disparición en castellano se tradujo El secuestro uno comienza a leer esta novela y cree que está leyendo una pesquisa una novela policial y no se da cuenta de que lo que realmente desapareció es una letra toda la novela está escrita sin la letra de su nombre es decir sin la E que es la letra más usada en la lengua francesa por supuesto entonces lo que desaparece es la letra de su nombre alguien que tuvo que cambiarse el nombre porque sus padres digamos desaparecieron realmente la revancha de esa novela que va a escribir después se llama si la traducimos el título la que dije la disparición está traducida muy bien traducida se llama el secuestro editada por anagrama la segunda que es la revancha de Perrec no está traducida y se titula algo así como los muertos vivos o los en francés es les rêves Ulipo donde también estaba Raymond que no que es otro otro gran referente de la literatura francesa estamos hablando de los años sesenta setenta Ulipo significa ou ou que sería la primera sílaba de taller courier de literatura potencial taller de literatura potencial por lo tanto lo que se escribe es siempre potencial es siempre una tentativa como dicen ellos tentativa porque van a tientas y porque también tentativas miren qué diferencia por ejemplo Raymond que no busca escribir para optar entonces todo lo que escribe que no son opciones mientras que Pérez escribe para agotar todo lo que escribe Pérez son extenuaciones ir con la palabra hasta donde hasta donde no queden más posibilidades que volver a escribir entonces como decía lo escrito en todo caso es lo que se encuentra como expresión de lo insondable si es algo que se haya que se encuentra es algo que calza como una orma uno podría preguntarse una orma de lo real es muy diferente lo escrito por ejemplo en poesía que lo escrito en narrativa para mí la poesía también es ficción o sea siempre estoy hablando en el terreno de la ficción pero como decía el maestro que han citado la verdad como es la frase tiene estructura de ficción como decía Lacan entonces me amparo en la verdad que promueve la literatura como lectora por supuesto no como como aquella que la encuentra sino por lo menos como la que la busca y entonces en la poesía miren que interesante la diferencia lo escrito se presenta más como lo revelado mientras que en la narrativa cuando yo digo narrativa estamos hablando de cuentos novelas es más en busca de no es la revelación es una búsqueda por eso la poesía está más del lado de la imagen y la narrativa más del lado de la forma entonces la poesía se juega más en el plano de lo visual y de lo auditivo mientras que la narrativa en lo que podríamos pensar como estructura simbólica más allá de que la poesía también lo es pero fíjense que si uno rastrea en las biografías de los poetas es impresionante cuánta locura que hay en el ejercicio de la poesía hay muchos más poetas locos que narradores locos entonces quizás también porque cuando pienso lo escrito como revelación y no como búsqueda implica una instancia de lo simultáneo o de lo instantáneo mientras que lo narrativo es del orden de lo sucesivo fíjense lo que hace Borges por ejemplo cuando escribe el Aleph el gran el gran problema que tiene su protagonista cuando ve el Aleph es cómo puede trasladar a lo sucesivo una percepción simultánea cómo trasladar a lo sucesivo la percepción simultánea es el gran problema de la escritura la escritura es pérdida de la dimensión simultánea entonces ya cuando se escribe se pierde digamos lo que se percibe en el instante solo por la cuestión digamos sintagmática solo porque hay una necesidad de sucesión porque el tiempo pauta digamos simbólicamente la escritura mientras que la percepción no deja de ser simultánea es lo que surge a principios del siglo XX es muy interesante como novedad a la hora de pensar la escritura en Joyce en Virginia Woolf en Estados Unidos en Faulkner que es lo que llamamos yo lo trabajo mucho en mis talleres hasta tenemos un ciclo llamado el fluir de la conciencia que ya su nombre es The Stream of Consciousness no sé si escucharon hablar de este término The Stream of Consciousness es lo que trabaja Joyce en el último capítulo de Lulises es lo que trabaja Virginia Woolf en todos los monólogos interiores de las olas y unos cuantos más ¿qué significa The Stream of Consciousness? no es el inconsciente de los surrealistas del polémico Breton sino todo lo contrario es el fluir de la conciencia es decir un estado de percepción que permite a la hora de escribir solo en el siglo XX ocurrió eso no podía ocurrir en siglos anteriores aunque hay atisbos aunque hay atisbos Flaubert es el padre del realismo del siglo XIX es decir solo con la modernidad del siglo XX se puede escribir lo que se percibe pero no lo que se percibe que es aquello que está afuera sino lo que se percibe en el momento en que confluyen digamos lo que se ve con lo que se huele con lo que se recuerda con lo que se escucha con lo que intercepta es decir la escritura de la interferencia por eso es el fluir de la conciencia Molly Bloom en el capítulo 18 empieza con su monólogo interior y los monólogos interiores son el recurso principal del fluir de la conciencia entonces lo escrito sería más del orden de lo hallado y la escritura en todo caso el instrumento la paleta gráfica la materialidad de allí que Borges titula uno de sus libros ficciones el libro principal de cuentos de Borges se titula ficciones y Borges como como escritor hace tambalear lo real en su cuento principal de este libro ficciones que se titula Tlón Uqbar Orbis Tertius un cuento fabuloso ahí Borges va a decir que va a crear la ficción de un mundo real la ficción de un mundo real que no es lo mismo digamos que representar y ahí si nos encontramos con algo interesante en relación a la escritura literaria muchas veces se piensa que uno lee un libro o la gente lee para identificarse por identificación porque una novela representa el mundo y en realidad las novelas más interesantes y las ficciones borgianas por supuesto no funcionan por identificación justamente todo lo contrario es leer es en todo caso que se revele lo desconocido de uno si hay uno a uno con la lectura porque el subrayado es único entonces no es que uno dice yo soy como o a las confecciones de bestseller por supuesto están hechas a partir de la identificación pero en general la verdadera escritura es la que produce una lectura de extrañeza y en todo caso poder reconocer lo desconocido en uno reconocer lo desconocido es como es lo que decía Bartes cuando estaba frente a un libro y le gustaba ese momento en que leyendo levantaba la cabeza ese levantar la cabeza es el momento no de la identificación sino del descubrimiento de aquello que se desconocía en ese sentido también la lectura es una revelación y vean que en Tlón y aquí lo tengo especie de gran biblia que es el libro verde no de Petete sino de Borges Tlón termina con esta frase porque Tlón es una tierra inventada por Borges y dice Tlón será un laberinto pero es un laberinto urdido por hombres un laberinto destinado a que lo descifren los hombres en este cuento Borges inventa una tierra que no se rige por leyes divinas sino por leyes humanas por lo tanto una tierra inventada por el lenguaje no el lenguaje que da cuenta de este mundo sino que es el mundo creado por el lenguaje esas son las tierras de Tlón Pérez para no dejarlo afuera dentro del grupo Ulipo también hablaba de un laberinto decía que ellos querían con sus escrituras generar un laberinto propio del cual saber cómo salir crear el laberinto y no ser digamos objetos del laberinto creadores del laberinto entonces me pregunto si la escritura no será nuestro laberinto primero por otra parte no quiero dejar no quiero dejar afuera a Macedonio Fernández que es el padre de Borges donde justamente Macedonio Fernández concibe la escritura también como Borges fue su padre digamos espiritual y gran enseñante y para Macedonio con lo escrito con lo escrito se le da vida a lo inexistente según Macedonio la ficción es el hogar de la inexistencia el hogar de la inexistencia por lo tanto se puede no existir por escrito se puede no existir por escrito y para redondear podría seguir yo soy medio larguera así que voy a estrechar un poco mi mi perspectiva prueben pensar algo más allá de entiendo que es muy diferente la escritura analítica como señalaba Alba prueben pensar algo y después escribirlo cuál es la dificultad qué es lo que aparece otra lengua la escritura y en ese sentido así como cuando uno traduce el ejercicio de la traducción se encuentra con un original y hay que alojar al original en la lengua que lo recibe quizás la escritura de un escritor de una escritora es la posibilidad de traducir sin original gracias muchísimas gracias silvia bueno para cerrar el panel alejandra por favor gracias se escucha bien perfecto bueno parto de una de una pregunta que voy a tratar de desplegar y es qué lugar tienen algunas microficciones en la construcción de la escritura de psicoanálisis para ello digamos voy a comenzar interrogando el voy a comenzar por Freud voy a seguir por acá en el jardín de senderos que se bifurcan Borges escribe en todas las ficciones cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas opta por una y elimina las otras en la del casi inextricable Tsui Peng opta simultáneamente por todas crea así diversos porvenires diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan se podría afirmar que Freud como Tsui Peng opta por diferentes vías y quizá también por todas solo que a diferencia del sabio japonés no decide su rumbo orientado por el ansia de construir muchos mundos posibles o por el mero gusto de la multiplicidad sus ficciones tienen la lógica que le impone la crítica de la clínica del otro y del sí mismo próxima a lo autobiográfico podríamos sin embargo objetar que antes que la épica del yo sus relatos lo muestran en una posición de caída de detención de una sorpresa que nunca es fácil regodeo así por ejemplo en Lundheim se verá a Freud con un gorro de dormir en la imagen de un hombre mucho más viejo que aquella en la que su refulgente yo hubiera querido reconocerse e inmortalizarse lugares de destitución que lo enfrentan a su propia división subjetiva pero quizá sea más allá del principio del placer donde sus dotes de narrador han logrado manifestarse de un modo tan perfecto que incluso hoy en día es difícil sino imposible que alguien pueda explicar la compulsión de repetición el pasaje entre la primera y la segunda tópica el lugar de la pulsión de muerte y la objeción que la clínica hace al principio del placer obligando a su reconsideración sin tener en cuenta el relato que Freud hace del juego de su nieto Ernst de un año y medio es interesante ver la economía de este relato que es muy conocido no es cierto no me voy a a detener en los detalles del relato pero sí que él descubre esta cuestión de que el niño arrojaba el objeto y ese arrojar el objeto que Freud lo elabora en distintos pasos coincide con la emisión de un de un de un for y un da que él va a reconocer Freud como sabemos hace un recorte efectivamente económico él dice que sólo se va a detener en el punto de vista económico que no se detiene en por qué es este juego de dónde surge no no él sólo se va a detener en lo que es placer y displacer esa economía que plantea entonces va a ser que él vea que el niño repite más el momento en que lanza el carretel que el momento en que lo lo recupera va a asociar por qué si este juego el niño lo hace luego de que la madre se ha ido y de algún modo comienza este juego como un inicio de simbolización por qué el niño repite más el momento de lanzar el carretel que el momento de recogerlo es decir primero ve Freud y analiza y despliega todas las posibilidades de obtención de placer en este juego así la obtención de placer podría ser largar la bobina como él fue dejado solo hacerle activamente a la bobina lo que le han hecho a él es decir ve muchas opciones pero de pronto gira y dice bueno todas estas explicaciones están muy bien pero a mí lo que me interesa es lo que está más allá del principio del placer es decir por qué repite este niño una experiencia displacentera y todas estas especulaciones caen ahí viene de algún modo en el en el texto todo un despliegue que hace lo voy a leer esto no es un detalle menor que la puerta de entrada al más allá una heterotopía que nos arroja otra escena no la abre el placer sino el displacer la pierza argumentativa que abre paso al giro radical que mencionamos no es si el niño siente o no placer lo que interesa de ahora en más será por qué repite incansablemente una experiencia que tuvo ser penosa para él si hasta ahora la teoría psicoanalítica admitió sin reservas que la evolución de los procesos psíquicos está regida por el principio de placer o dicho en otros términos que toda actividad psíquica tiende a la sustitución de un estado penoso por otro agradable ¿cómo podemos explicar que este niño aunque sienta placer en recobrar su carretel insista en ejecutar en mayor medida la primera parte del juego donde los objetos no son recuperados y el acento está puesto en la repetición de una separación de una pérdida bueno en este momento Freud comienza a explicar en su clínica los tres momentos de detención de la clínica uno primero pensando que el hacer consciente lo inconsciente iba a resolver algo hasta que se ve que la eficacia de las curas ha menguado en 1914 recordar repetir relaborar donde Freud comienza a dar una nueva orientación clínica la rememoración encuentra un límite en la repetición lo que no se recuerda se repite y lo que se repite en un análisis va a la cuenta de la transferencia pero nuevamente es una detención en la eficacia de las clínicas lo que los lleva a a discutir el principio del placer entonces este raconto de las distintas apuestas clínicas del psicoanálisis y sus obstáculos Freud vuelve a interrogar el relato del Fordat ahora sí para reunirlo curiosamente porque bueno ahí hay una voz que él de algún modo inventa donde puede poner en continuidad este relato del niño y la experiencia los sueños traumáticos de la neurosis de guerra no es evidente esto hay que ver el salto que él da acá de poner esta continuidad en una misma argumentación los sueños de los traumatizados de guerra el juego del niño que parece totalmente algo inocente o diferente y los que fracasan al triunfar es decir la repetición de los fracasos ¿no? bueno ¿cómo encuentra Freud ese territorio de más allá del principio del placer lejos de ninguna trascendencia donde surgirá la pulsión de muerte? ¿cómo va desde la compulsión a la repetición hacia la pulsión de muerte? ¿cómo llega a proponernos que el principio de placer conservando su rol de tendencia fundamental del aparato psíquico puede también ser puesto al servicio de la pulsión de muerte? más allá de la puerta por donde sale la madre se abrirá un agujero que constreñirá al sujeto a lanzar y recoger una bobina un juego que ya nunca más volverá a colmar el vacío dejado por la cosa si como lo señala Lacan la palabra es el asesinato de la cosa será en ese agujero donde se cava la ausencia como presencia y se habilita la distancia entre los dos fonemas for da anticipo y condición de lo simbólico porque ya no se trata sólo del hecho de que el niño expulse y traiga la bobina sino más puntualmente que a cada uno de esos movimientos se le adiciona un par de fonemas que se oponen entre sí el sujeto ya nunca más volverá a sentir esa completud que sin embargo no cesará de anhelar aquí el campo del deseo inaugura una nueva vuelta el forda trabaja en la obra de Lacan como resto diurno como reescritura como lectura crítica y como fuente de inspiración voy a dar dos citas en propósito la causalité y chic Lacan afirma que uno de los rasgos más fulgrantes de la intuición de Freud en el orden del mundo psíquico fue que haya captado el valor revelador de los juegos de ocultación que son los primeros juegos del niño todo el mundo los puede ver y nadie antes de él había comprendido en su carácter iterativo la repetición liberadora que en ellos asume el niño respecto de toda separación o destete en su condición de tales para Lacan esta primera vibración muestra los renunciamientos que van a escandir el desarrollo psíquico aquí vinculados al yo primordial como esencialmente alienado y al sacrificio primitivo como esencialmente suicida el límite de la libertad es aquella locura por la que un hombre se cree un hombre ahora bien en el seminario los cuatro conceptos vemos como la operación de causación del sujeto el relato del Forda es prácticamente subvertido respecto a las versiones anteriores acá dice Lacan la hiancia introducida por la ausencia dibujada y siempre abierta queda como causa de un trazado centrífugo donde lo que cae no es el otro en tanto que figura donde se proyecta el sujeto sino ese carrete ligado al mismo por un hilo que él retiene donde se expresa lo que de él se desprende en esta prueba la automutilación a partir de la cual el orden de la significancia va a ponerse en perspectiva entonces este trocito del sujeto que se desprende pero sin dejar de ser bien suyo pues sigue reteniéndolo va a ser el lugar donde Lacan reescribiendo este relato coloca el A ¿no? a este objeto Lacan dará posteriormente su nombre en el álgebra lacaniana como A minúscula así lo que el conjunto de la actividad del juego del cartel simboliza es la repetición de la partida de la madre como causa de una causa de un espalto división en el sujeto bueno es interesante señalar que este micro relato que es primero puesto por Freud y luego por Lacan siempre van a lugares donde hay un pasaje entre un momento de la teorización y otro es decir estos micro relatos demuestran de algún modo la insuficiencia un punto de insuficiencia en la teoría y un punto donde va a ir algo nuevo por eso parecería ser que ahí lo diacrónico la dimensión temporal que señalaba Silvia es muy importante me parece porque es como si fuese una necesidad ahí de colocar una ficción una necesidad de la teoría porque uno diría que más allá de la repetición de estos relatos y que siempre corren el riesgo de vaciarse de sentido y de gastarse también está que no es posible transmitir todo esto sin transmitir estos relatos es decir que forman parte de la teoría no como algo ejemplificador que podría sustituirse por otra cosa sino como momentos de una iluminación y de un donde se escribió algo muy muy importante el acán va a ser este mismo procedimiento de reescritura con el relato del padre no ves que estoy ardiendo donde él usa también ese pequeño relato para incluir la cuestión del atijé encuentro con lo real lugar del trauma en el origen y el automatón su vertiente simbólica es decir que ahí vemos que que hay una una narratividad que sería precisa se trata de una de narraciones sumamente económicas no es decir que efectivamente algo de esa eficacia está en todo lo que se abstienen de agregar es decir a veces uno nota que cuando intenta transmitir algo de la clínica muchas veces los analistas tenemos el problema de poner de más y justamente es esta esta economía muy minimalista que que se usa en estos relatos parte del del poder de que le otorgan al relato en un escrito psicoanalítico ¿no? Puente tendido entre dos momentos de la teoría pasadizo entre lo que ya cayó y lo que aún está llegando el relato acentúa la dimensión temporal entre esas diacronías por un lado como ya lo anticipamos se trata de un ave rara que en lugar de aplaudir los aciertos teóricos del autor le muestra los límites de sus teorías la insuficiencia de su principio del placer para explicar acabadamente ese juego que es al fin un juego de niños por otro por supuesto el texto plantea enigmas que anticipan no solo las nuevas inminentes teorizaciones sino las que habrán de venir muchos años después antes que ilustrar las teorías Freud logra mostrar en acto la insuficiencia de la teoría para cubrir todo el campo de lo real llevando al lector al punto en el que le sea preciso como diría Lacan poner de su parte a pesar de las distintas muchas diferencias entre el estilo de Lacan y el de Freud si nos nos remitimos a esta esta pieza que es el relato de la paliza que le dan a Joyce que justamente también está puesto en un punto central casi en la conclusión del del seminario y efectivamente esta esta paliza y el hecho de que de que Freud de que Freud estoy con muchos lapsos hoy de que Joyce no pudiese sentir afecto no esta paliza que le propinan donde él no hubiese sentido afecto ni cólera ni dolor también digamos de algún modo ese afecto que no está donde debería estar Lacan le da una entidad clínica una pieza clínica central en la argumentación y de algún modo este pasaje entre el inconsciente y lo real que efectivamente esta acentuación de lo real en el seminario la cuestión de que algo puede suceder en el cuerpo que en el cuerpo no hay un saber que en el inconsciente no hay un saber sobre el cuerpo y que de algún modo lo que sería un saber lo que se puede saber se sabe por significantes pero que eso que sucede en el cuerpo de lo que no se sabe nada es de otro orden y lo que de algún modo este permite el pasaje entre el nudo bo y lo que sería el sintom un modo en que el sujeto se arregla para mantener las tres cuerdas con un ego también este está de algún modo articulado a partir de este breve relato me parece que sin este relato sería difícil por lo menos la última parte del seminario entonces la pregunta es cómo funciona ni por qué este recurso a la narratividad tanto de Freud como de Lacan en momentos en que hay este pasaje entre dos momentos de la teoría hay una linda un lindo este definición de escritura que sería hay una bueno bueno pienso que este relato de la paliza también este no no está acá pero suponemos por por transferencia a Lacan que efectivamente habría analizantes que de algún modo no producían formaciones del inconsciente pero que de algún modo podían mantener las tres cuerdas juntas y que sin duda en ese sentido hay un encuentro en este con la obra de Joyce donde Lacan están lejos de interpretar la obra lo que hace es poner dos sistemas de escritura la de Joyce y la de él mismo en espejo en una especie de diálogo que es muy fecundo tendemos a invisibilizar el marco en el que Lacan produce algo me parece me parece tendríamos que intentar acentuar la lectura de las formas en muchas ocasiones que si bien no están separadas de lo que se transmite efectivamente no siempre estamos claros respecto del encuadre en que Lacan dice algo el marco que construye él habla acá del marco en que construye Joyce en Ulises como Joyce cuida el marco entiendo que Lacan también un pequeño comentario que quisiera agregar si trabajásemos la cuestión del estilo en Lacan es interesante ver como esta noción que viene del campo del arte él la articula en los escritos y hay una cierta tensión entre la cuestión del estilo y como eso va con el matema que buscaría una transmisión integral parece interesante ver como estas dos modalidades de la transmisión que se articulan y una no es sin la otra muchas gracias muchas gracias Alejandra bueno después de este lujo de panel abrimos el espacio intercambio con preguntas comentarios así que por favor como les había dicho levanten la manito ahí desde emociones o reactions como lo tengan en su idioma así tenemos un listado ordenado al costado Alejandra Rodrigo adelante ahí está comienzo yo qué tal bueno realmente como dijo Rino un lujo de panel muchísimas gracias un lujo escucharlas y tengo tres breves preguntas para cada una así que voy a tratar de sostener la brevedad para poder dejar lugar a los que siguen Alba me pareció interesantísimo como fuiste planteando un pasaje de lo escrito a la escritura ese pasaje que dijiste es el pasaje que de alguna manera si bien te entendí tiene que ver con la experiencia analítica en relación de que ahí hay una nueva escritura que se produce cuando traías lo que sucedía con el dibujo en los niños respecto a que se escritura un sujeto a partir del signo del otro entonces mi pregunta es en ese pasaje cómo podemos pensar o mejor dicho te lo pregunto de otra manera cuál es el estatuto de esa escritura que se produce de lo escrito a la escritura en el análisis cuando me refiero a estatuto estoy pensando en si hay alguna novedad digamos si hay algo nuevo que se produce allí para Silvia bueno tomé brevemente algo que dijiste respecto de la relación de lo escrito con lo hallado dijiste lo escrito es lo hallado y antes habías mencionado que lo hallado es lo que adviene de lo que hubo y por lo tanto no es la cosa y dijiste es una huella entonces en lo escrito podemos leer el estatuto de esa huella lo escrito se podría pensar como lo que esa huella deja ¿no? ¿hay allí algo de esa huella que lo he escrito? bueno y Alejandra pensaba en esta pregunta que te hacías ¿no? en este pasaje que vos decías que había entre un este tiempos de la teoría pero también pensaba ¿no? que hay cortes también o virajes ¿no? que no no todo es pasaje digamos entonces me preguntaba ¿no? si te lo pregunto si no es del orden a veces de lo necesario la escritura misma para poder localizar ese corte quiero decir para poder encontrarse con ese límite que también vos precisabas respecto de la teorización o esa insuficiencia de ese tiempo de la teorización para poder pasar a otra a otra cosa pero no sin un salto producido allí por el límite encontrado bueno nada más y muchas gracias nuevamente bien viendo que acá no aparece ahí está Adriana Rey por favor toma la palabra bueno muchas gracias la verdad no sé bien qué es lo que quiero decir pero me gustó muchísimo esta mesa me interesa mucho hay algunas cosas que me están pasando con respecto a esto porque me interesa la ilustración y estoy pensando en algunas cosas en relación a la escritura la ilustración la lectura la letra digamos distintas cosas que todavía estoy muy lejos de poder transmitirlas pero es como que siento necesidad de hablar de esto entonces quería hacer un comentario y una pregunta en general quizás tiene más que ver con lo que dijo Silvia o con lo que dijo Alba pero no sé la tiro así porque se me ocurrió qué estatuto tiene el material con que se hace la escritura estaba pensando porque no es lo mismo escribir en una computadora que escribir con una birome que escribir con un carbón que escribir con un palito en la playa en la arena estaba pensando en esto porque como justamente me interesa todo el tema que tiene que ver con la ilustración una parte que me interesa mucho de eso es cuál es la textura que toma un dibujo qué transmite esa textura cómo se puede ver por ejemplo un trazo violento algo más salvaje algo más refinado digamos bueno no sé la verdad no sé si puedo hacer una pregunta tiro esto porque es lo que se me ocurrió y por ahí alguien del panel o otra persona porque ya que estamos coloqueando por ahí alguien más se le ocurre algo más bueno por ahí alguien puede aportarme alguna cuestión acerca de esto muchas gracias porque la verdad que como dijo Rino un lujo muy bueno bueno a ver yo voy a ir a la mesa al panel con estas dos intervenciones y sumo acá que han escrito por un lado Liliana Donsis que dice Ale muy interesante tu trabajo y una pregunta la narrativa se presenta como argumento y por el otro lado Carlos María Benítez está le pregunta Alejandra sobre el título del escrito de Lacan que pronunció en francés que no lo entendió si lo puedes repetir dicho esto pasamos al panel nos responden en orden como expusieron les parece bueno voy a tratar de ser ordenada Rino vamos a ver si me sale como salga yo por responder en orden digo no sé pensaba bueno a ver no puedo como concentrarme un poco en la pregunta que me hicieron y que le agradezco a Ale y Adriana porque me quedé con preguntas a quienes compartimos a Silvia respecto de temas en común y que se me entrecruzan con lo que hace a la repetición a la reproducción a esta manera como de intentar cernir si hay algo reproductivo o hay algo productivo en eso que en realidad sucede pero bueno voy a ir al pasaje que me pregunta Vale que te agradezco mucho porque creo que lo nuevo lo nuevo que se ve en ese sujeto es la emergencia de un sujeto Vale porque el tema es que el tema del escrito en la obra de Lacan no tiene la connotación que yo le di en el texto yo tomé un sesgo de lo escrito Lacan el escrito en realidad más que lo escrito lo toma en distintas transmisiones de su enseñanza por ejemplo decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje que en medio de su decir produce su propio escrito está hablando de escrito como producción de la escritura a la que yo me referí del inconsciente pero yo quería tomar otro sesgo que me interesó y por eso puse del escrito a la escritura que es cuando lo escrito fue este artículo lo en lo que me impulsó viene como signo del otro entonces la escritura del lado del sujeto produce un efecto como el que traía Silvia y que me evocó 1984 cuando para tratar de lograr que alguien pierda la memoria se le modificaron los tiempos verbales del lenguaje entonces alguien dejó de recordar y como hizo para poder recordar se sentó a escribir se sentó a escribir de espaldas al gran hermano y al escribir recuperó la memoria entonces digo recuperó la memoria o produjo recuerdo el recuerdo no es reproductor sino que es productor por eso no puede sino tener estructura de ficción entonces sí hay algo nuevo en el pasaje que es de la escritura del otro en el sentido de mi propuesta no de otras propuestas que Lacan también toma a la escritura del sujeto en ese sentido lo nuevo es la emergencia del trazo distintivo no idéntico porque ahí se efectúa el sujeto en la no identidad justamente como trazo de distinción en ese sentido la pregunta de Adriana que me parece sumamente interesante porque pensaba en los niños que en el comienzo ilustran el espacio inabarcable del otro con el cuerpo es decir no hay ni lápiz ni computadora ni instrumento que mediatice la pérdida del lugar que tiene todo él como objeto del otro cuando el niño puede tomar un lápiz cuando puede empezar a usar un instrumento está mediatizando entre el otro y él un intervalo es decir está introduciendo una pérdida de goce y esto no se produce espontáneamente por eso me pareció tan interesante el escribir con que vos preguntabas esto de con la mano la materialidad de con qué se escribe me parece muy muy interesante bueno después de la ilustración me encantaría seguir hablando no quiero hoy ocupar más este tiempo para escuchar a mis compañeras pero gracias por las preguntas gracias también siempre me encanta cuando empieza el el intercambio también quisiera ser breve en relación a la huella que creo que preguntaba Alejandra también en ese sentido podríamos pensar que la huella es lo escrito y lo irrecuperable lo irrecuperable es el paso por eso decía que se escribe lo que adviene en lo que hubo porque lo que hubo es el paso irrecuperable y la huella es lo escrito en ese sentido decía yo la huella y con respecto al caso a mí me parece muy atractiva la cuestión física de la escritura me parece que hay algo del cuerpo que se juega en lo escrito y por eso el trazo de algún modo es una prolongación y entonces es un espacio muy muy vertiginoso el de la escritura no de lo escrito lo escrito no es un espacio vertiginoso la escritura es la instancia del vértigo donde se juega justamente el plano simbólico y lo real del escribir de estar ahí con un carbón o en la arena como dijiste que me gustó y yo estoy trabajando en este momento justamente esos bordes en ciertos escritores que se juegan por el dibujo y entonces un ejemplo que vengo trabajando es el de Leonora Carrington no sé si la conocen es una increíble pintora surrealista entre irlandesa inglesa mexicana y justamente Leonora Carrington cuando uno lee los cuentos de Leonora Carrington es como si estuviera viendo una pintura y cuando uno ve las pinturas de Leonora Carrington es como si estuviera leyendo un cuento por ahora eso ¿Estás motivada Alejandra? Perdón gracias el texto que mencioné sobre la causalidad psíquica ese es el texto que que había mencionado hay una frase muy linda de Lacan es una escritura es un hacer que da sostén al pensamiento ¿no? y en lectura ter escribir es acomodar restos agradezco mucho la pregunta de Ale Rodrigo que me señala la cuestión esta de si hay tiempos de la teoría si hay cortes y virajes por supuesto el relato no es una continuidad entre un momento y otro al revés quizá sea algo tendido ahí cuando no hay continuidad habría que pensarlo Ale yo no de todos modos lo que me parece también interesante y también un tema de escuela es decir dentro de nosotros muchas veces tenemos esta esta cuestión de si hay cortes si hay virajes escuelas que leen más un tiempo que otro digamos en ese sentido de todos modos a mí me parece que la lectura del mar con el que se produce por ejemplo si Lacan habla de la pulsión en la neurosis obsesiva o si habla en no sé en la psicosis por decir ¿no? no es solo el momento cronológico o incluso de teorización sino también la construcción del mar con el que dice algo y me parece que la lectura si se torna muy historicista pierde esta visión del mar con el que algo se produce ahora en relación con lo de cortes y saltos quizá el relato podríamos pensarlo ahí dando cuenta de algo porque es una ilusión de historicidad de algún modo ¿no? pero alguna función me parece interesante cumple y Lili pregunta Lili Don si es que también agradezco mucho si es un argumento podría hacerlo no lo sé realmente se me empezó a imponer como una como una pregunta para mí bueno ¿y por qué? si está todo esto ¿para qué hace falta que esté este relato de la paliza? si no saco el relato de la paliza entendemos igual lo que es el desprendimiento de lo imaginario del cuerpo como una cáscara o esa imagen de algún modo este es esencial a la transmisión y es parte de la escritura ¿no? es una modalidad de escritura también ¿no? por eso si bien por un lado la repetición de estos relatos hace perder parte de su poder es importante que lo que nosotros recibimos lo podamos transmitir de un modo cuidadoso en el sentido de hacernos cargo de que no es algo para sino que requiere también de toda una apuesta cada uno de estos minificciones ¿no? bueno gracias bien tenemos todavía unos minutos tengo acá que han levantado la mano Eva Lerner y Elsa Coriat respectivamente y volvemos nuevamente al panel Pablo gracias Rino bueno escuchándolos la verdad que después de la pregunta de Adriana se me dio vuelta todo lo que había escuchado en el panel ¿no? y tomó me tomó la pregunta si la escritura como decía Silvia Oppenheim no es en la tierra de cada uno ¿no? ella dice bueno la mía es en la literatura y siempre decís la escritura de fulano de tal nunca decís la escritura decís la de fulano de tal y nombrás un autor entonces pensaba si no es caso por caso como trabajamos nosotros ¿no? y me acordaba de una anécdota que tenía olvidada que es que cuando salió la computadora yo empecé a escribir y perdí mi escritura manuscrita tengo amigos que no pueden escribir en computadora y escriben manuscrito porque porque así les sale mejor lo que quieren escribir y a mí me pasó al revés perdiendo mi letra manuscrita empecé a decir ay qué importante eso que escribí me hubiera pasado igual con una con una máquina de escribir ¿no? bueno me pasó con la computación pero en letra impresa tomaba un carácter de dignidad lo que yo había pensado que con mi letrita que me acompañó toda la vida a pesar de que la encuentro linda este nunca el contenido cobraba ese lugar entonces pensaba si no es caso por caso esto que preguntaba Adriana y esto que decís vos que es la escritura de fulano de mengano la escritura de cada uno ¿no? que hacen una serie de escrituras es verdad pero pero si no es la de cada uno ¿no? por ejemplo la de Lacan es bastante incomprensible nosotros porque lo queremos y nos ha dado una tenemos una deuda infinita con la dirección que le ha dado al psicoanálisis pero hemos padecido de su escritura bastante bueno eso ese comentario Elsa me causa gracia hasta donde lo que parte de lo que quería decir se superpone con lo de Eva primero coincido completamente con esto de caso por caso ¿no? porque escuché algunas generalizaciones que me parecieron muy muy interesantes pero no como generalizaciones a algunos les pasa eso a otros nos pasan otras cosas con la escritura y a otros les deben pasar otras diferentes y a mí también me me hizo levantar la mano la pregunta de Alejandra y también a partir de una experiencia personal ¿no? es decir como la de Eva de el momento en que apareció la computadora ahí se terminan las diferencias porque yo escribía mucho de antes con a manos o con labiromes sobre el papel y después con mi letra 22 los que recuerdan la letra 22 yo veía las páginas escritas por letra 22 era mi letra era era mío por eso a pesar de que muy temprano llegó una PC a mi casa muy temprano de cuando se iban metiendo las computadoras en las casas yo tardé casi dos años en decidirme a escribir en la computadora porque eso no era escribir escribir era o sobre el papel con la birome o sobre la letra desde el momento en que tipé en la computadora no volví más a escribir casi nada en papel o a máquina ahí me di cuenta que era digo a esto estaba pensando que lo que aquello por lo que no fue ahí no tuvo importancia el método el medio material era por lo menos en cuanto a lo que a mí me pasa siempre se me ocurre primero antes de empezar a escribir una frase que inicia una temática y después algo que me pasa a mí y sé que no les pasa mucho es que en el acto mismo de poner esa idea en palabra y seguirla y desarrollándola me empiezan a aparecer más ideas me empiezo a dar cuenta de más cosas sobre el tema que estoy trabajando que no se me habían ocurrido previamente bueno eso me pasaba antes con el papel y con la letra 22 y me siguió pasando con la escritura por la fece pero es seguro que a cada uno le pasan cosas diferentes bien ahora que levantaron la mano Marta Marta Rieti Javier Díaz y Juan Di Nino tenemos cinco minutos para los comentarios así que les pido las intervenciones lo más breve lo necesariamente larga vamos a ponerlo así ¿qué hacemos? ¿hablo? adelante Marta bueno bueno antes que nada muchísimas gracias a las tres hermoso el panel cierto lo que dijo Rino de que es un lujo ¿no? pero bueno a mí me conmovió escucharla esta vez a Silvia Oppenheim pues no había podido escucharla antes en algo que ella dice que para mí se articula con la escritura del analista que es esto cuando ella menciona esto de que se revela lo desconocido en la verdadera escritura se revela lo desconocido lo que se revela y yo hace muchos años escribí un trabajo en el cual había puesto algo así como Silvia el acto de la escritura se adelanta de algún modo al saber que se intenta transmitir hay un acto y hay algo que se adelanta a un saber que se intenta transmitir lo había escrito y nunca lo entendí yo misma lo había escrito pero no entendía que quería poner y bueno lo articulé con lo que vos dijiste recién y me gustó muchísimo esto y bueno esto era por un lado para vos y bueno creo que también Ale Alejandra vos decís algo de esto cuando decís que hacemos los analistas cuando escribimos sobre la clínica no te veo Ale te lo perdí pero ¿qué hacemos con los analistas? te juro que estoy me fantasmáticamente estoy en la clínica que escribimos a veces de más por supuesto y que bueno esto de las mini ficciones importantes ¿no? ¿cómo escribir la clínica? sería para mí la pregunta o no la pregunta sino es caso por caso cada vez ¿cómo escribir la clínica? y lo que queremos decir de esa clínica ¿no? bueno creo que algo cuando hablabas de esto de la insuficiencia y algo nuevo y bueno esta frase que recordaste de la canjeo es un hacer que da sostén al pensamiento me pareció muy interesante bueno gracias a las tres lo que quería decir bueno Javier tenemos dos minutos como soy escribiente de este panel me voy a dedicar a este panel al final del coloquio así que me voy a despachar ahí con todo lo que tengo para decir así que totalmente gracias Javier Juan gracias Javi bueno la verdad que gracias es una potencia increíble lo que están lo que dijeron y lo que se va produciendo lo mío muy puntual una pregunta para Silvia Silvia en un momento traes una cita de Materling que dice traemos piedras falsas pedazos rotos a mí me llevó a pensar en migajas en retazos por un lado y después decís lo escrito es lo que se encuentra como expresión de lo insondable me preguntaba si te pregunto si la expresión de lo insondable no tendrá alguna relación con esos migajas retazos que traemos esa es la pregunta y si podías decir algo de eso gracias gracias Juan Silvia ya de la otra mesa me están pidiendo que sea muy puntual así que tenés si lo podés cerrar en un minutito y cerramos el color simplemente para precisar esta cuestión de que cuando yo decía que no no me parecía digamos que sea por identificación la lectura sino se revela lo desconocido como bien citó recién Marta pero se revela lo desconocido como propio se revela lo desconocido como propio me parecía importante agregar eso y después en relación a Elsa también lo que escribe y aparece a mí me parece interesantísimo justamente hay que escribir para que aparezca uno no escribe lo que sabe escribe para que aparezca y en ese sentido yo hablaba de lo hallado y lo hallado sí Juan son migajas pero por suerte lo que no se encuentra siempre brilla buenísimo muchísimas gracias a las tres Alba Silvia Alejandra realmente un gustazo estar acá a coordinar la mesa muchísimas gracias chau chau